Hola a todos, soy Vasily Turov, profesor de Ayurveda en la Escuela de Estudios Védicos del País Vasco. En este corto vídeo os quiero explicar en qué consiste nuestro diploma en Medicina y Masaje Ayurveda. Este curso está dirigido tanto como a personas que vienen de la rama de la salud, médicos, naturópatas, osteópatas... Para cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos y ponerlos en práctica en su clínica o para cualquier persona que simplemente quiera expandir sus conocimientos sobre cómo vivir bien y cómo poder ayudar a los que le rodean. Aquí os exponemos algunas de las materias que cursamos en este diploma. Una de ellas, que es muy importante, es la filosofía. Todo en este mundo tiene una parte de filosofía. En el Ayurveda se estudian los textos clásicos que vienen de los Vedas, todas las ciencias ancestrales que provienen de la India. Por consiguiente, están infusionados en lo que es filosofía frente a todos los aspectos de la salud. Otro sería la nutrición. En el Ayurveda se pone un grandísimo hincapié en la nutrición y en la comida. Puesto que se dice que si la nutrición no es buena o la comida no es buena, la medicación no será útil. Si la comida es buena, la medicación no será necesaria. Por consiguiente, cada vez que vemos un paciente o nos analizamos nosotros mismos, ante todo ponemos un gran énfasis en el aspecto nutricional y en cómo se cocina. Os enseñamos también de una forma práctica en nuestra cocina que tenemos en las instalaciones a cocinar una gran variedad de platos distintos, utilizando especias e indagaremos y profundizaremos en las propiedades medicinales que tienen las especias. Luego también se estudia un poco de sánscrito. No demasiado, pero sí que tenemos unas mínimas bases en este primer año. En el diploma avanzado ya se ahonda un poquito más en el tema de sánscrito. Pero después del primer diploma de medicina y masaje, se debería de saber alrededor de unas 200 palabras en sánscrito. Otra parte muy importante es el Dinacharya. Dinacharya son las rutinas saludables que nos enseñan a llevar una vida correcta día a día. Luego, Graviaguna Vinyam. Graviaguna Vinyam significa el conocimiento de las sustancias. Estudiaremos infinidad de compuestos herbáceos, cómo funcionan, cómo prescribirlos, cómo desescribirlos, qué interacción tiene e incluso aprenderemos a hacer decocciones, aceites medicinales. Se pone bastante énfasis en el tema de las plantas medicinales. Terapias. Otra de las herramientas que tiene la medicina ayurveda para ayudar a sanar es a través de las terapias. Nos ayudamos a través de la nutrición, a través de las plantas, a través del estilo de vida y a través de las terapias. Aprendemos en este diploma alrededor de 15 terapias distintas. Desde terapias de depuración, como pueden ser Kunjala, Videchana, ciertas terapias de panchakarma, de depuración más intensa, a terapias que se podrían poner en práctica en distintos spas, por ejemplo, trabajando o en una propia práctica clínica, como son el masaje ayurvédico, el shirodara, terapias más específicas para el problema lumbar, como el caribasti, el urobasti... Todo este tipo de terapias las aprendemos en este primer año del Diploma de Medicina y Masaje Ayurveda. Luego aprenderemos distintas técnicas de diagnosis, como puede ser el diagnosis a través de la lengua, a través del pulso o la iridología. Estas son herramientas muy válidas para hacer una buena consulta. En esta consulta aprenderemos a hacer una buena anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Una buena investigación. Nos convertiremos en Sherlock Holmes e intentaremos encontrar el factor causante de la enfermedad de la persona que tenemos delante. Consulta, aprendemos a pasarla primero entre los pacientes, entre los alumnos que tenemos en clase, y luego los últimos tres meses del curso tenemos pacientes reales y los alumnos estarán en prácticas supervisadas con el profesorado y pasarán consulta a pacientes reales con su propia prescripción de hierbas, su cambio en estilo de vida, su cambio en el aspecto nutricional y posiblemente alguna prescripción de alguna terapia. Se da, por supuesto, anatomía y fisiología, puesto que son complementos muy importantes para entender el funcionamiento del cuerpo humano. Este diploma tiene una duración de 10 meses, desde enero hasta noviembre, con agosto de vacaciones y se imparte los fines de semana, los sábados de 9 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, con un parón de una hora para comer lo que hayamos cocinado en nuestra práctica de cocina y el domingo es de mediodía, de 9 y media a 1 y media de la tarde. Espero que con esto os haya aclarado cualquier duda de qué consiste nuestro diploma en Medicina y Masaje Ayurveda y os animéis a participar.